Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy un... Bienvenidos a Talk News Ok. Hace tan solo 3 meses la cantante Nicki Minaj se convirtió en madre y ahora la cantante decidió mostrar por primera vez el rostro de su hijo. But you gotta know what I'm about. Nicki Minaj hace tan solo unos meses sorprendió a todos al anunciar su avanzado embarazo. A través de una tierna fotografía y a meses de haberse convertido en madre, la cantante mostró por primera vez el rostro de su hijo, del cual aún no se revela el nombre. Lo que llamó la atención del pequeño es su gran parecido con la madre. Recuerden suscribirse al canal donde cada día hay un nuevo video. Y es que fue a través de Instagram que la interprete de Star Chick decidió publicar unas fotos de su hijo al cual llamó Papavir. Dichas fotos fueron acompañadas con un tierno mensaje dirigido a su hijo. Papavir, muchas gracias por elegirme para ser tu madre. Les deseo un feliz y próspero año nuevo. Gracias por su amor y apoyo a lo largo de este viaje. Significa mucho para mí. Nicki Minaj también aprovechó para dedicar unas palabras a todas las mujeres que son madres, ya que asegura que es uno de los trabajos más satisfactorios. Convertirme en madre es por mucho el trabajo más satisfactorio que he asumido, enviando amor a todas las madres superhéroes que hay. Un gran abrazo a todas las mujeres que han estado embarazadas durante este difícil momento. Sin duda alguna Nicki Minaj se encuentra en el mejor momento de su vida personal. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días.